hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a presentar otra receta de tofu sopa de tofu con tomate una receta casera muy rápida y muy fácil de preparar igualmente he compartido cómo preparar el tofu de manera casera y varias recetas de cómo usar el tofu para hacer deliciosos platos les dejo los links abajo en la cajita de descripción vamos a ver rápidamente cuáles son los ingredientes para este sopa de tofu vamos a utilizar una unidad de tofu tomate cilantro este es tallo de cilantro un huevo sal y pimienta tan fácil y sencillo aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes esta es una porción aproximadamente para dos personas primeramente vamos a cortar el tofu y lo vamos a cortar de esta manera vamos a hacer dos cortes laterales y luego lo vamos a cortar para que quede en cuadritos pequeños la firmeza del tofu depende de cuánto tiempo y cuánto peso le colocas al momento de prepararlo este tofu que tengo es más firme el tofu es muy delicado por eso al cortarlo lo tenemos que hacerlo suavemente y con mucho cuidado ahora vamos a cortar el tomate en esta oportunidad vamos a cortar el tomate en dos formas para aprovechar tanto la textura como el sabor que sale del puré de tomate por un lado lo cortamos en trocitos en cuadritos pequeños mientras que la otra parte lo cortamos en pedazos grandes la cantidad de tomate en esta sopa puede variar si te gusta el sabor acidito del tomate entonces les recomiendo colocar dos unidades de tomate una vez listo lo tenemos en dos envases diferentes ahora cortamos el tallo del cilantro lo cortamos de esta forma bien finito así podrá expulsar toda su aroma y a su vez tener un efecto de trocitos como lluvias que va a combinar el color de la sopa y por último vamos a batir un huevo a lo que esté listo lo dejamos reposando a un lado y encendemos el fuego en una ollita pequeña colocamos aceite aproximadamente una cucharada de aceite ya que el tomate es importante estimularlo con el aceite para que libere todo su licopeno todo ese nutriente que tiene adentro observamos que el tomate ya comienza a cambiar de color y expulsar todo ese pigmento que tiene a lo que veamos así entonces colocamos los trozos grandes de tomate este tamaño es para que cuando esté listo la sopa no se derrita completamente y podamos también sentir la pulpa del tomate agregamos el tofu agregamos dos tazas de agua sal y lo dejamos en fuego en alto para que hierva y a lo que hierva lo pasamos a fuego medio y lo dejamos hirviendo por unos cinco minutos ahora podemos observar que el tofu ha crecido ha expandido su forma ha absorbido todo el caldo del tomate con el huevo batido entonces lo vamos a ir colocando mientras revolvemos la sopa agregamos los trocitos de cilantro apagamos y está listo para servir nuestra sopa de tofu con tomate y por último le colocamos de topping las hojas de cilantro la combinación del cilantro en esta sopa les lleva hasta otro nivel igualmente les invito a que visiten este canal hay más de 100 recetas y seguramente hay una para ti si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao